¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir la pegatina que todos los chinos quieren en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver cuál es! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Aquí tenéis la cápsula de Contenders donde está la pegatina de Rocks holográfica. Aquí la tenemos chicos y chicas, una pegatina que ya conocéis porque esto de aquí al parecer la O de Rocks pues se parece a un símbolo chino. Por lo tanto en la comunidad china van a por esta pegatina saco. Pero esto pasó hace meses. Black, ¿por qué vuelves a subir un vídeo de estos? Pues chicos y chicas, al parecer esta pegatina se ha pegado una buena estampada. Tanto la cápsula como la pegatina. La cápsula actualmente vale la mitad que hace unos meses. Vale 50 céntimos cada una. Y la pegatina de Rocks, que estaba a más de 200 euros, ahora está a 100. Por lo tanto chicos y chicas... ¡Oh! ¡Me toco una pegatina dorada! ¡No! ¡No me lo esperaba! ¡Voy a llorar! Además de Outsiders. ¡Ay Dios mío! ¡Tres euros! ¿Pero qué es esto? ¡Oye que me he emocionado! El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Eso mira eso! Se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un salvador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Ay Dios mío! ¡Me he emocionado por 3 euros! ¡Madre del amor hermoso! Bueno, para que veáis que la pegatina de Rocks holográfica... Mira, me toca una holográfica, pero este hats no la queremos. En fin, chicos y chicas, a lo que iba. Es buen momento desde mi punto de vista para invertir en esta cápsula, para guardarla, y que vuelva a subir en un futuro o para comprar el sticker directamente. De hecho, hay mucha gente que he visto que ya tiene como contenedores con muchísimas pegatinas de Rocks. Hay algunos que se han estampado porque esta inversión la empezaron hace meses y hay otros que ahora están viendo cómo comprarla más y más posible para que de aquí a unos años esa pegatina se revalorice, porque claro, ahora ha bajado a la mitad de precio, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero si no hay ningún sticker parecido con simbología china, se entiende que en un futuro podrá subir de precio de nuevo. Así que nada, quería comentaros esta locura, chicos y chicas, porque yo compré en su momento cápsulas de contenders, ha bajado de precio, de hecho, me parece que he perdido, no sé si la de Rocks hubiera estado genial. He perdido, me parece que hay 20 euros, así que por lo tanto quiero recuperarlos. Que me salga la pegatina de Rocks, chicos y chicas, la pegatina de 9Z, que desde aquí les mando un fuerte abrazo a Frank Caster y espero de corazón que se clasifiquen, chicos y chicas, para el Major de Counter Strike 2. Vamos a ver, Latinoamérica, si tiene presencia en el primer Major del nuevo juego de Valve. Así que nada, vamos a darle cañita, chicos. Estoy contento ya porque me ha tocado una dorada, aunque sea de 3 euros. No me había tocado una dorada en años, no os estoy rintiendo. He abierto cientos de cápsulas y no me había tocado ni una puta pegatina dorada. Así que yo de momento estoy contento. La de Santares, por cierto, tenía una pinta increíble. Eso sí, como podréis presumir si nos tocan pegatinas... Uy, una de 9Z por ahí. Es que las pegatinas rosas, como veis que nos ha tocado una, no son tan difíciles de conseguir. Por lo tanto, chicos y chicas, si a alguno le suena la flauta que por 50 céntimos te lleve 100 euros, es que estamos hablando de un por... ¿Qué sería? ¿Un por 200, si no me equivoco? Un por 200 por abrir una cápsula. Ojalá alguno de vosotros tengáis suerte. De Leeds. Vamos a ver cuánto cuesta, por curiosidad, la de Hats. No la he visto, pero vamos a ver cuánto cuesta la de Leeds. La de Leeds son 2 euros y la de Hats, supongo que será menos de un euro incluso, ¿no? Mira, 59 céntimos que es el valor de la cápsula. Venga, por favor, ¡vamos! Vamos a ver si nos llevamos la de Rock, chicos y chicas. Y habéis visto, ¿no? Creo que de 50 cápsulas me han tocado, de momento, dos pegatinas rosas. Por lo tanto, podéis ver que es factible, ¿no? Es factible poder sacar la pegatina que tanto estamos buscando. La dorada, por si tenéis alguna pregunta. O sea, por si tenéis la pregunta, ¿no? Oye, Black, la holográfica está de puta madre. Pero ¿y si nos toca la dorada? ¿No sería mejor? Son 30 pavos, no vale tanto. ¿Por qué motivo, chicos y chicas, una dorada vale menos que una holográfica? Porque a la hora de ponerla en el arma, queda muchísimo mejor la holográfica, ¿vale? Por ese... ¡Sí! ¡Luken! ¡Hostias, qué alegría! Desde aquí, un abrazo, Luken. ¿What? Vamos a ver cuánto vale. Espero que... 4 euros. Bueno, me la pela. O sea, me hace muchísima ilusión poder haber conseguido una pegatina de Luken. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué feliz! Me conozco de hace tantos años. ¡Ah, qué guay, tío! ¡Ah, de puta madre! O sea, de no tocarme nunca una dorada, a tocarme dos pegatinas doradas. ¡Pero qué estoy viendo! La mejor apertura que he hecho en muchísimo tiempo, chicos y chicas. ¡Joder! Venga, pues nos vamos contentos. No sé si con beneficios, la verdad. Pero desde luego muy, muy contentos de lo que está sucediendo. Ya solo falta, chicos y chicas. ¡Ay, Dios mío! Vale, esta no sé ni de quién es. ¿Exflout? Eternal Fire. ¡Hostia, del equipo de Santare! Vale, vamos a ver que los turcos... Mirad, 1,50€. Está subiendo, de hecho, esa pegatina. Tiene un pico de la hostia hacia arriba. ¡Joder! Es que los turcos tienen... Son muchos, ¿eh? Son muchos. Y tienen pasta. Así que nada. Venga, va. Joder, tío. Tres rosas y dos rojas en esta apertura, tío. Ya solo faltaría coronarlo, no con la guinda del pastel. Si no es la de Rocks, tío, que me suelte una de Santares. Venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte. Mira, por ahí una de Renegades. Mira, nos toca la de Rocks normal. Por simple curiosidad. Vamos a ver si vale más. Vale 26 centavos, que es la mitad. Me ha tocado, por cierto, de David. Me ha tocado de Max. Guau, tío. No sé. Estoy súper contento con la apertura. ¡Ah, va! ¡Vamos, Rocks! Aparece, por Dios y la Virgen. En rosa. Que no te he convocado como Dios es debido. En rosa. Nada, chicos. Como siempre, este tipo de vídeos espero que os sirvan de información. Que... Pues eso, que lo apreciéis. Y si queréis otro tipo de contenido... Guau, esta de Nav también está guapa con el monillo, ¿eh? Eh... Cuidado con ese tema en ciertos países. Pero como estaba diciendo, chicos y chicas. Eh... Si os gusta este tipo de contenido respecto a cosas que vayan viendo, que van bajando. Van subiendo. Posibles inversiones. Posibles... Ojito, la de Rocks que ha pasado. Y Dorada hubiera estado súper bien. Venga, va. Pongo las últimas aperturas. Y eso, ya. Decidme en los comentarios, ¿vale? Y... Y subiré el contenido. Que, como sabéis, ahora estoy adelantando para Tokio. Y espero de corazón. Esto no sé ni qué día, va. Que de momento no ha salido nada de Counter 2. Porque como tenga que grabar todo el contenido de Counter 2 en Tokio, me va a dar un Telele. Que yo quiero irme por ahí a comer, a ponerme gordo. Y ya luego que venga lo que quiera y trae Jardia como un hijo de puta. No es la de Rocks, chicos y chicas. Pero otro jugador que es muy top de GT. Vamos a ver cuánto vale. Bueno, 2,79€. Perfecto. Que duplicamos el valor de la cápsula. Pues, chavales. No ha podido ser la de Rocks, pero súper contento. Nos llevamos las dos doradas. Encima la de Luka, que me hace muchísima ilusión. De GT nos ha tocado, creo, que los 5 jugadores de 9Z. Así que nada, súper contento. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.